La mitad de los integrantes de gobierno estuvieron con Menem. O sea, hubo muchos funcionarios importantes que estuvieron con Menem. Esto confunde. Me parece que también ustedes contribuyen a la confusión general. ¿Cuál es el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? ¿Ustedes, el kirchnerismo o el peronismo? Creo que, mire, si hay un gobierno, uno le puede criticar muchísimas cosas a este gobierno. O sea, Kirchner lo presentaba como un gran presidente a Menem. Pero si no hay, no, no es así. Kirchner siempre fue uno de los gobernadores que se opuso a las políticas que llevó adelante Menem. De cualquier manera, a ver, no existe el amor, existen las pruebas de amor. Este gobierno, del año 2003 a la fecha, ha transformado a la Argentina. Mire, ha generado 5 millones de puestos de trabajo. Ha vuelto la dignidad a los argentinos. Ha vuelto la esperanza a los argentinos. Independientemente, vuelvo a repetirle, de conflictos. Porque hay intereses. ¿Sabe qué pasa? Mire, ustedes son tres periodistas jóvenes y tienen posiciones progresistas. Hay intereses. Lo que se discute en la Argentina son intereses. Fíjese, el año 2008 estuvo empaneado por una pelea puntualmente. ¿Sabe por qué? Por un gobierno que quiera llevar adelante una política de mayor inclusión y distribución. Y quiso establecer un arancel de exportación a un producto como es el monocultivo de la soja. Y fíjese todo lo que se generó. Fíjese lo que ocurre con la recuperación por parte del Estado de los recursos de los jubilados. Donde fue la estafa más grande al pueblo argentino. Discúlpeme, el Estado argentino se endeudó del año 94. La fecha en 100 mil millones de dólares. ¿Saben quién lo manejan? 14 banqueros. 14 banqueros que compraron a miles de periodistas. Que se callaron la boca. Mientras en realidad ganaban miles de millones de dólares en comisiones. Cobrando el 40% de las comisiones a los trabajadores argentinos. Estos son los intereses que se están discutiendo en la Argentina. Y esto no quiere discutir nadie. ¿Y sabe qué? De Narváez, Solá, votaron en contra. Por eso quiero decirle acá y por eso. ¿Tampoco no quiere discutir nadie? Porque yo, nosotros tres, porque sobre ese punto hemos tenido. Pero podemos aclarar algo, ministro. A ver, la estatización de las AFJP, que nosotros hemos dicho que estuvimos a favor. Los tres. Se manejó políticamente muy bien. Con Amado Boudou, el jefe de gabinete Sergio Massa. La verdad que concitaron una gran mayoría en el Congreso que aprobó la estatización de las AFJP. Acompañada por el CID, por el socialismo. Las retenciones móviles, que nosotros hemos dicho que estábamos a favor de las retenciones móviles y de una suba de retenciones, fue de una torpeza política inconmensurable, reconocida también por gobernadores del partido justicialista. Es más, Felipe Solá estaba a favor de las retenciones móviles y lo explicó en el Congreso a favor del oficialismo. Simplemente quería una curva distinta. No quería exactamente las mismas alícuotas, quería una suba, pero distinta. Carlos Reutemann estaba a favor de las retenciones fijas al 40%, por arriba del 35% vigente actualmente. Había... Luis de Lía quería que Felipe Solá fuera ministro de Agricultura en ese momento del conflicto, para tratar de destrabar el conflicto y demás. Es decir, tenían todas las cosas abiertas. Estaba el gobernador Schiaretti, que creo que es justicialista, es justicialista Schiaretti. Bueno, estaba el gobernador Las Neves en Chubut, también que decía... Es justicialista de Las Neves, vos preguntás por todos. No, es justicialista también, me parece. Reutemann, usted dijo recién... Que sepan que ninguno de ellos está militando en el PRO, disculpenme, porque si no pareciera ser que no... No, 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 son bien peronistas todos. Ahora, la torpeza política, inconmensurable, fue de ustedes. ¿Por qué no reconocen eso? Es más, ahora aquí ellos están reconociendo, bueno, tal vez fue un error y demás. No, 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 mire, a lo mejor... Ustedes, a ver, ilustran como una batalla épica lo que fue un error político. Podemos reconocer esto antes del 28. Las retenciones móviles, nosotros sosteremos que son muy buenas las retenciones móviles. Que hemos cometido, a lo mejor, errores en la comunicación, en la explicación de lo que se trataba este tema. Pero no le quepa la mayor duda, Maximiliano, que estamos tocando interés, a ver si usted entiende. Pero por eso tiene que negociar bien políticamente, disculpenme, ¿sabe qué significa, por ejemplo, el 30% que hoy estamos pasando a las provincias? Sí. Fue una decisión que teníamos dos caminos. Uno era darle ese 30% al conjunto de provincias de Argentina, que son casi 6.000 millones de pesos. Para que más de 2.150 municipios ejecuten obras vinculadas a la infraestructura social, que es lo que estamos haciendo. La otra decisión, que le hemos hablado con la Presidenta, ¿sabe qué era? Pasarle estos 5.800 millones de pesos a 2.000 productores ojeros que producen el 80% de las hojas. Esas son decisiones vinculadas a mejorar la distribución, la inclusión. ¿Y qué hacen? Y muestran a las claras que nosotros queremos una Argentina distinta. Porque hay una enorme hipocresía, ¿sabe qué pasa? Los que, por ejemplo, piden mayor seguridad, son los que quieren un modelo de mayor concentración. Hay una hipocresía permanente, una contención permanente. Está bien, pero por ahí usted puede reconocer también un error de negociación política. Porque si se le desgaja a medio justicialismo y termina decidiendo una votación... No, 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 termina enfrentando al interior de la Argentina, no a medio justicialismo. Evidentemente, evidentemente usted tiene un problema de manejo político. Nosotros ganamos la votación en la Cámara de Diputados y perdimos, empatamos en senadores y perdimos por el voto del vicepresidente. Hay gente que sabe cuál es el espíritu de la representación del vicepresidente. ¿Y qué pasó con la senadora? Discúlpeme, en la Cámara de Senadores es la expresión del Poder Ejecutivo, por eso desempata. Pero no importa, nosotros fuimos respetuosos... ¿Y Reutemann que le votó en contra fue un traidor? Nosotros fuimos respetuosos, no, pero escúcheme, nosotros fuimos respetuosos. ¿Por qué le dio el punto? Fuimos respetuosos de lo que sancionó el Parlamento. Sí. Porque acá en realidad se habla de un falso diálogo, diálogo hay, y el diálogo donde sea en el Parlamento, que es la casa de la democracia, lo que no puede haber es consenso cuando hay confrontación de intereses, no hay que mentirle a la sociedad. Bueno, también, digásele a Reutemann que le votó en contra. Discúlpeme, Reutemann primero es un representante de la provincia, diferente al vicepresidente, tenga que tener claro usted. Sí. Cobos es un representante del Ejecutivo del Parlamento. Reutemann es representante de la provincia y nosotros tenemos una posición diferente sobre el rol de Reutemann con respecto a la política agropecuaria. No quiero dejar de preguntar por otra noticia del día. Estuvo Chávez hace poco en Argentina, estuvo paseando, parece que la pasó bien y todo. No sé si les había comentado algo sobre la intención que tiene el gobierno venezolano de estatizar Techindo. O por lo menos algunas empresas vinculadas. A ver, primero nosotros respetamos la decisión soberana de un país, como es Venezuela. De cualquier manera nosotros vamos a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para defender el interés de los empresarios argentinos. Ustedes no estaban al tanto. Nosotros no estábamos al tanto. De hecho, cuando fue lo de Sidor, el Estado argentino actuó, acompañó. Y bueno, y Sidor hoy tiene una evaluación que acordaba con el gobierno de Venezuela por 1.970 millones de dólares. ¿Sabe qué me sorprendió a mí? Soy sincero. Nosotros, usted ya nos conoce, nos ha tildado de progresista. No nos asusta en absoluto la intervención del Estado en la economía, nos habrá escuchado muchas veces. Y tampoco en Venezuela ni en ningún otro país. Ahora, si esto le pasaba a Brasil, al minuto había una declaración de la Cancillería y alguna declaración de Lula, como le pasó ya con Bolivia, defendiendo a las empresas de capital brasilero. Me parece que en eso tenemos una distancia con Brasil. Nosotros hemos sido claros con respecto a esto. Nosotros hemos conversado con la Presidenta. Yo no abro el nombre mío, abro el nombre del gobierno. Nosotros las empresas que hemos estatizado eran aquellas empresas que eran una vergüenza para la Argentina, como fue Aerolíneas Argentina, como fue Aguas Argentina. Que hubiéramos preferido no hacerlo. Pero acá en relación a Venezuela hubo silencio. Pero acá en relación a lo de Venezuela. Nosotros, ¿cómo hubo silencio? Hemos sido claros. Primero es una decisión de soberana del gobierno de Venezuela. A nadie se le hubiera ocurrido que nosotros, para privatizar agua argentina, hubiéramos estado preocupados de ver qué decía el gobierno de Francia. Nosotros estábamos preocupados por lo que le pasa a los argentinos. Ahora usted no estaba avisado. Por supuesto, que iban a tener agua corriente y cloaca por una inversión del año 2020. ¿Sí? O Aerolínea Argentina, que en realidad terminó siendo... En julio de Vido, el ministro de Planificación ha dicho que va a interceder ante el gobierno venezolano para, bueno, negociar un resarcimiento a las empresas que han sido estatizadas. Exacto. Eso es así. Gracias, ministro. Gracias, muy amable. ¿Quiere decir algo más? Gracias a ustedes. No. No, no, no. Digo, me parece importante que estos 40 días, aquellos que son candidatos, puedan expresar qué pensamiento tienen en relación a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que ocurre en la Argentina y cómo discutimos el futuro. Cosa que en realidad no aparece en ningún debate. No te aparece lo testimonial cuando es falso, porque en realidad usted cree que Gilavedra o Carrió desconocen este fallo. No lo desconocen a este fallo. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, cómo no. ¿Nos ayuda con los candidatos al oficialismo? Si nos da una manito para que vengan un domingo, un domingo 24 previo al 25 mañana. No, 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 a usted se lo agradezco. No, no, a usted se lo agradezco. No, 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 a usted se lo agradezco.